Tal y como podemos prever, la princesa Zelda se va a ver precipitada en la cueva donde Ganondorf despierta. Antes de ello emite una súplica a que el sello de naturaleza Zonan para que otorgue su poder a Link. Y una vez pasado esto, ¿qué sucede con Zelda? Muy buenas jugones y jugonas del mundo. Sed bienvenidos a Nintenap y en especial sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Zelda Tears of the Kingdom. Hoy nos damos cita para analizar y teorizar acerca del papel que tendrá Zelda en esta secuela de Breath of the Wild. Pues sin ninguna duda es una de las grandes incógnitas del videojuego. Sin más dilación y una vez que te hayas suscrito y dejado un fuerte like, vamos con el vídeo. A pesar de su nuevo look que nos daba a entender que Zelda podría llegar a ser jugable en Tears of the Kingdom, los eventos conocidos hasta la fecha no invitan a pensar en una princesa protagonista en términos de jugabilidad. Y, aunque no podemos descartar la posibilidad, todo apunta a que el vínculo entre la aventura y el jugador volverá a ser Link, el héroe en exclusiva. Sin embargo, tal y como sucediera en Breath of the Wild, esto no significa que la relevancia de la princesa se vea relegada a un segundo plano. En absoluto. Pues que Zelda no sea jugable no supone que no sea importante dentro de los acontecimientos del videojuego. Incluso hay quienes piensan con razón que Zelda es la verdadera protagonista de las historias de Breath of the Wild y Age of Calamity en términos narrativos. Su afán por la investigación de la tecnología Seika, su frustración por no poder despertar su poder, su despertar en Atelia ante el desfallecimiento de Link, su lucha de 100 años contra Ganon, el videojuego habla por sí solo. Y esta es una fórmula que podría volver a repetirse en Tears of the Kingdom. Y es que ese protagonismo de la princesa por cuyas venas fluye la sangre de la diosa, ya se nos ha mostrado que irá un paso más allá. Y aunque las pistas sean pocas y escuetas, tanto el mural Zonan como la imagen de la mujer que porta un vestido semejante al de sacerdotisa e incluso el artwork oficial de Nintendo, inciden en que Zelda será clave en esta nueva historia. Repasando las inquietantes imágenes que nos dejó el mural de origen Zonan, vemos como una joven grabada en piedra primero está desfallecida e incluso levitando para acto seguido ver como estrecha su brazo con aquella entidad magna que aparece rodeada de siete lágrimas. Las lágrimas del reino. Casualmente, en el nuevo tráiler vemos como Link estrecha su mano mágica con la de una joven en los cielos, algo que podría estar vinculado a la escena de aquel mural. Lo llamativo aquí son los motivos que porta la doncella en su vestido, los cuales recuerdan mucho a las inscripciones Zonan que aparecen grabadas tanto en las islas flotantes como en diversos artefactos relacionados con la tribu extinta de los Zonan. A este respecto cabe teorizar que, al igual que vemos a un Link con ropajes pretéritos, también veríamos una versión de la princesa vestida con atuendos del pasado. El motivo es desconocido, no sabemos siquiera si podría ser la princesa que selló la calamidad hace 10.000 años o una simple representación de la misma. Lo que está claro es que Nintendo sigue ocultando algo. Algunas teorías que ya empezaban a ser debate en la comunidad auguraban que, en su caída, Zelda no iba a morir, sino que ese agujero donde cae es un portal de en el tiempo. Por muy descabellado que parezca, esto es una posibilidad que ahora vuelve a estar vigente por un sencillo motivo. Si nos fijamos atentamente en el fondo donde se ubica esa princesa celestial, vemos como una clase de engranajes se mueven por su espalda. Y cuando hablamos de engranajes en la saga Zelda, inevitablemente todos pensamos en Skyward Sword y en el portal del tiempo. ¿Con qué propósito habría viajado la princesa al pasado? ¿Quizás pretenda descubrir la verdad sobre cómo comenzó realmente el cataclismo? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Retomando las imágenes del mural, no podemos olvidar que la figura femenina aparece desfallecida en primer lugar, como si estuviera siendo poseída o levantada por alguien. Esto puede revelar que, como muchos temen, Zelda sí va a morir en Tears of the Kingdom. Pero su vitalidad o conciencia se vería restaurada gracias al poder de alguna fuerza que desconocemos, posiblemente la de los Zonan. ¿Y con qué finalidad? Te estarás preguntando. Una de las ideas que pasan por mi cabeza es que se convierta en la encargada de conceder lágrimas del reino a Link e incluso nuevos poderes y habilidades. Y es que esas siete lágrimas a recolectar podrían estar vinculadas con seres espirituales, siendo ahora uno de ellos la princesa del reino de Hyrule. Y es que, tras estrechar su brazo con aquella joven, Link observa con sorpresa su nuevo brazo, como si acabase de hacer algo que desconocía. Aún con todo ello, no podemos olvidar el artwork oficial de Zelda que Nintendo reveló de forma simultánea al más reciente tráiler. Además de vestir con sus clásicos atuendos, la princesa sostiene un tipo de tableta Seika distinto al de Breath of the Wild. La tableta Seika fue uno de los pilares fundamentales del gameplay de Breath of the Wild, y ahora inevitablemente cabe pensar que ese nuevo artefacto va a ser empleado en Tears of the Kingdom. Pero, ¿por Link? La realidad es que el héroe ya aporta en su cintura un nuevo vial de energías para emplear magias con su brazo. Esto nos daría a entender que ese artefacto Seika cuya apariencia es bastante similar a una Nintendo Switch, sería propiedad exclusiva de Zelda. ¿Podremos entonces hacer uso de esta tableta con Zelda como personaje jugable? Difícil de saber a estas alturas, pero la posibilidad indudablemente existe y debe ser motivo de satisfacción para los jugadores. ¿Cuál es tu opinión respecto a Zelda en Tears of the Kingdom? ¿Cuál será su papel? Por favor, responded quienes queráis sin mencionar las filtraciones del libro de arte del juego. Aquí solamente se van a plantear vídeos en base al material oficial revelado por Nintendo. Gracias por la comprensión y espero que os suscribáis a Nintendo App y que dejéis un fuerte like. Nos vemos pronto con más y mejores teorías de Zelda Tears of the Kingdom.